siguiente integral integral de x coseno de 2x diferencial de x observa que aquí tenemos un producto de una función algebraica en este caso la algebraica sería la x por una trigonométrica que en este caso la trigonométrica sería coseno de 2x entonces como en la formulita de y la t nos aparece primero la de algebraica y luego la t de trigonométrica recuerda que la que nos aparece primero es u entonces la x va a ser u y la trigonométrica va a ser db entonces llamaremos u a x y db a todo lo demás que es coseno de 2x dx calculamos la diferencial de u la diferencial de u es la derivada de x pues que es dx calculamos v v se obtiene integrando esto integral de coseno de 2x de x y recordemos en nuestra fórmula de integrales que la integral del coseno es el seno la integral del coseno de u diferencial de u es igual al seno de u más una constante pero pues como esta no es la única integral que vamos a resolver recuerda que la constante la vamos a poner hasta el final entonces para resolver esta integral integral de coseno de 2x diferencial de x vamos a ocupar un pequeño cambio de variable pues porque aquí no nos aparece nada más una x solita nos aparece multiplicada por un 2 entonces como ya usé u y v voy a usar otra letra voy a llamar w a 2x calculo su diferencial 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 de w es la derivada de 2x la derivada de 2x pues es 2 2 de x aquí puedo despejar de x y me queda de w sobre 2 porque el 2 está multiplicando pasa del otro lado dividiendo esto es igual a dx entonces la integral del coseno de 2x dx la puedo escribir como coseno de w que es lo que vale 2x por dx que lo cambiamos por dw sobre 2 aquí puedo sacar esta constante que es un medio recuerda que el 1 multiplicando no es necesario escribirlo pero pues aquí hay un medio multiplicando a dw este un medio lo puedo sacar de la integral y tendría un medio integral de coseno de w diferencial de w ahora ya puedo aplicar esta fórmula y tengo que esto es igual a un medio seno de w pero la w vimos que es 2x entonces esto es igual a un medio seno de 2x ya que tengo un diferencial de u diferencial de b y v ya puedo sustituir todo en la fórmula y tengo que esto es igual a u que es x x que multiplica a v v es todo esto es un medio seno de 2x menos la integral de v v es un medio seno de 2x por la diferencial de u diferencial de u es dx ahora tengo que realizar esta integral en nuestro formulario de integrales tenemos que la integral del seno de una función es igual a menos coseno la integral del seno es menos coseno menos coseno de u más c pero primero puedo sacar este un medio que está multiplicando es una constante la puedo sacar de la integral entonces vuelvo a copiar todo esto x por un medio seno de 2x menos un medio aquí ya saqué el un medio un medio seno de 2x diferencial de x ahora resuelvo esta integral aquí voy a ocupar también un cambio de variable y voy a decir que 2x es igual a otra vez la letra w w es igual a 2x saco su diferencial diferencial de w es la derivada de 2x que es 2 2 de x despejo la de x pasando el 2 que está multiplicando al otro lado dividiendo y tengo de w sobre 2 igual a la de x ahora la integral de seno de 2x de x la puedo reescribir como integral de seno de w que recuerda que w es 2x que multiplica la diferencial de x pero de x ya vimos que es de w sobre 2 de w sobre 2 aquí puedo sacar también este un medio este un medio y la integral la tengo como un medio integral de seno de w diferencial de w y aquí ya puedo aplicar esta fórmula y entonces esto es igual a un medio por menos coseno de w este menos lo puedo sacar también multiplicando a este un medio entonces tendría menos un medio del coseno de w pero w ya vimos que es 2x menos un medio coseno de 2x entonces como ya vimos que la integral de seno de 2x es igual a menos un medio del coseno de 2x en lugar de poner esta integral voy a poner su resultado entonces vuelvo a copiar todo x por un medio seno de 2x menos un medio y esto va a multiplicar al resultado de esta integral que es menos un medio coseno de la integral que es menos un medio coseno de 2x aquí puedo hacer esta multiplicación menos por menos me da más 1 por 1 me da 1 y 2 por 2 me da 4 y entonces tengo x por un medio seno de 2x más un cuarto del coseno de 2x bueno aquí recuerda que ya tengo que poner la constante porque pues ya terminé de integrar todo y ese es el resultado para esa integral si yo quisiera expresar esto de otra forma de otra forma más bonita por decirlo así puedo hacer lo siguiente si yo a los enteros les pongo un denominador 1 x le pongo un denominador 1 seno de 2x también y coseno de 2x también y hago la multiplicación de las fracciones obtengo lo siguiente bueno esto es fácil x por 1 pues es x x por seno de 2x es x seno de 2x 1 por 2 es 2 2 por 1 es 1 entonces esto va a estar dividido entre 2 más y aquí hago lo mismo 1 por coseno de 2x es coseno de 2x entre 4 por 1 que es 4 más la constante y ese es el resultado para la integral la integral de x coseno de 2x es igual a x seno de 2x entre 2 más coseno de 2x entre 4 más la constante